Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien, el día de hoy tenemos debate, pronto se viene el súper clásico del fútbol chileno, el súper clásico más desigual de la historia del fútbol, eso sí que es un facto, hoy día estamos con Super Gotze, hincha de la U, hoy día vamos a, bueno, a debatir, no sé qué es que debatir antes de colocar en la U, porque no nos ganan en nada, pero bueno, preséntese señor. Hola gente, ¿cómo estás? Gracias Lucas por invitarme, un saludo a toda la gente de la U, estamos muy nerviosos y queremos que llegue el domingo porque este domingo se va a romper la racha y este domingo va a ganar la U. ¿Pero qué está hablando señor? ¿Están nerviosos? Bueno, siempre están nerviosos, o sea, ven este escudo y siempre les da un poquito de miedo, sí, sí, sí. No estoy mirando el escudo, estoy mirando la cámara. Sí, 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 sí. Pero bueno, antes de arrancar con esta especie de debate, charla, recordarle a toda la gente de YouTube que todo este contenido sale de mi canal de Twitch, así que vayan a seguirme que es completamente gratis, también suscríbanse al canal, déjenle a la campanita que es completamente gratis, que estamos a nada de llegar a los 30.000 suscriptores, también pueden seguir a Super Gotze en todas sus redes sociales, si queréis la podéis decir hermanito. Estoy medio retirado, pero bueno, suscríbanse a Super Gotze en YouTube, en TikTok, en TikTok no subo mucho porque bueno, después más adelante quiero hablar de eso, pero suscríbanse al canal de Ñoluca y apóyenlo porque está a punto de llegar a los 30.000. Eso, eso. Para arrancar, quiero saber un poquito tu opinión de lo que ha sido la U en estos últimos partidos. Ustedes arrancaron después del campeonato por lo que pasó con el estadio nacional, así que quiero saber para ti en tu opinión lo que han sido estos partidos de la U. Bueno, la verdad es que este año la U ha mostrado un sistema súper distinto al último año, yo creo que la llegada de Gustavo Álvarez fue una gran llegada para el equipo y bueno, el partido anterior con Coquimbo es un reflejo de eso porque bueno, en otros años si Coquimbo no iba ganando 1-0 ya perdíamos, es como era obvio, entonces la U mostró una jerarquía importante, tiene jugadores que están a un buen nivel, quizá hay algunas posiciones que están medio aflojas, pero eso demuestra de por qué digo que yo creo que la U puede ganar el domingo a Colo-Colo porque Colo-Colo yo creo que no creo que va a ir con un equipo titular, a pesar que sea clásico porque el mescoles se tiene que jugar la en la clasificación a la Copa Libertadores, no creo que haya con el equipo titular, no creo, esa es mi opinión. Es clásico todo, pero no como contra Higgins que fue un equipo B-C, pero obviamente no. La vergüenza fue ese equipo, no, pero sinceramente yo creo que Colo-Colo sí puede ir con los titulares, no creo que Almirón subestime un súper clásico, pero mira, tú me decís que la U viene bien, pero tranquilo, se venían dos partidos, tú tranquilos, o sea, decían lo mismo con Pellegrino y mira cómo terminó la historia, o sea, no... No, pero con Pellegrino no jugábamos nada, no teníamos equipo, ahora jugar es bueno, está el mejor mediocampista del campeonato chileno que es Marcelo Díaz, po' bueno, sí. Es un facto eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón, perdón. El mejor mediocampista del campeonato nacional, Marcelo Díaz, sobre Vidal, sobre... No, no, no. Uh, no, ¿qué está hablando? Se puso nervioso, se puso nervioso. No, 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 no. Ustedes lo saben. No, 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 no. Gracias David Chulito, muchas gracias. Nadie, nadie se puede comparar con él, un poquito de respeto, lo que está diciendo es una falta de respeto. No, es un respeto enorme, yo no soy como los hechos de la U que se olvidan de Vidal, de lo que le digo por Chile, yo separo eso y eso, pero... ¿Ves a comparación con una falta de respeto? No, claro, pero no, no, no es una comparación, es una realidad, pero... Vidal es Vidal, hay que respetarlo por lo que hizo en Chile, pero... Vidal ya está, ya está con el bastón, está como mi papá, tú conoces a mi papá, pues mi papá está con el bastón, abuelito de app. No, no lo has visto en los partidos, no lo has visto, o sea, es más que todos los jugadores de fútbol chileno juntos. Es más, Vidal, con una pierna es más que todos, ¿qué ponen acá el traicionero Díaz versus King Arturo? O sea, no hay comparación, hermano, ¿no? Hoy hablando de Vidal, el otro día yo fui a la Unión con Colo Colo, el primer partido de Vidal en Chile, por el campeonato. Bueno, un amigo, fui solo y vi el partido y me sorprendió la cantidad de gente que boteaba a Vidal, no sé si viste el video de un adicto, el video ya tiene como un millón de visitas, pero... Fue triste como la gente boteaba a Vidal, pues, ni puta, yo siendo de la U, igual me da pena lo que le gritaba, le decían borracho, chocaste al Ferrari, al lado está el hipódromo. Entonces te ponía a pensar que es triste, o sea, está bien, es parte del folclore, pero es triste ver como a Vidal que nos dio todo, pues, bueno. Es tonto, es que es tonto, o sea, creo que lo pudiste putear un poquito porque está ahí, que Vidal está jugando contra tu equipo, pero a ese nivel yo creo que es un poquito excesivo, hermano, o sea, el chileno lamentablemente tiene mala memoria, tiene mala memoria y en un futuro cuando Vidal se retire, mucha gente se va a arrepentir de haber puteado como lo han puteado Vidal, porque es un jugador así, difícil que lo volvamos a tener. Y es una falta de respeto que lo compartes con el mayor traidor de la historia de la selección chilena. Como va a ser traidor, como va a ser traidor, como va a ser traidor, pero así desde que se fue, desde que se fue él, la selección murió. No, 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 no podéis decir eso, no, no. Pero desde que se fue la selección murió, tenemos a Pulgar, po, weón, que lo único bueno es que las minas lo encuentran rico, po, weón. La generación dorada murió, por culpa de él. No, weón. Se mandó a sacar a la selección, no fue la misma. Facto chato, facto chato. Bueno, pero si es por eso, matemos a Zagal, po, weón, matemos a todos, po, weón, matemos a Junior, matemos a todos, po. Junior, Junior, ¿de qué equipo es Junior? Del más grande, po. El Junior es papá de Colo-Colo, po. No, 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 no es de Colo-Colo, no, no, no. ¿De qué es de Junior? ¿Cómo? No puede ser, no puede ser que Junior Fernández sea más recordado por una bicicleta mal hecha que por su carrera, o sea, ese es el nivel de tus jugadores. No, va a Junior lo recordamos por esto, po. ¿Por qué? Por el 5-0. ¿Qué 5-0? ¿De qué estás hablando? El 5-0 de la UACO, Colo-Colo, el 2012, po. ¿Qué año, qué año? 2012. O sea, no puedes estar festejando algo de 2012, han pasado 12 años. Entonces ustedes no deberían, no podrían celebrar las Libertadores, po, si tú ni siquiera estás en planes todavía, po, yo tampoco, po. Primero, primero, tú no puedes hablar de Libertadores porque tienes cero finales, o sea, no tienes derecho a hablar de Libertadores. No, pero, pero yo puedo presumir la Sudamericana porque, o sea, no me acuerdo, pero existía, po, la Sudamericana, la que ustedes perdieron con Pachuca. Pachuca, po, 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 no, un equipo mexicano, po, po, po. Tú hiciste finalista de Libertadores a un equipo mexicano, así que no podías tirar esa. Pero Sudamericana, ¿te considerabas un equipo grande? ¿En qué? ¿Te considerabas un equipo grande? ¿Pero en qué? Pues en Chile, en el mundo, en... O sea, de partida, la U es el club universitario más grande del mundo. De Chile también. O sea, si es el club universitario más grande del mundo, ¿están sacando chapa por una Sudamericana? ¿En serio? Pero si es una Copa importante, es una Copa importante, po. Es una Copa L, es de equipo grande, tú, ustedes, si se supone que son equipo grande, tienen que ir por lo importante. Yo siempre he pensado que si ustedes hubieran ganado a esa Sudamericana, dirían, no, que es una Copa de prestigio, es importante. No, no, no le dábamos importancia a la Sudamericana, nosotros pensamos lo importante, lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa si Colo Colo queda fuera el miércoles? ¿Ah? ¿Y qué va a la Sudamericana? ¿Qué pasa si el Colo va a la Sudamericana? ¿Y si la ganan, qué pasa? O sea, no vaya a estar así, vaya a estar así. Ganamos la Sudamericana, qué fome, güey. Puta Copa de mierda, vaya a estar así. Voy a estar así porque, bueno, lo voy a festejar más o menos como una Copa Chile, o sea, una Copa intrascendente, una Copa de menor escala. Pero aquí es distinto de cómo lo ganó la U, bueno, es como que la ganó como puta Coquimbo, casi llega a la final así como puta rezando. Como rezándole a Dios y a la Virgen, porque no, la U lo ganó invicto, es el único campeón invicto, o sea, lo ganó como si fuera el Barcelona Prime, porque eso decían los comentaristas que la U... Son el Barcelona Prime de Sudamericana, yo no lo puedo creer. Pero sí, un facto, o sea, es cosa de ver los partidos y ver los comentaristas que dicen, la U juega como el Barcelona, o sea, y los comentaristas decían, Marcelo Díaz es Xavi, güey, o sea. ¿Qué pasa? No, 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 esto ya, ya. Ganaba la Sudamericana invicto, pero con rivales penca. O sea, Flamengo es un equipo penca, güey, o sea, Vidal fracasó en un equipo penca. Está Ronaldinho, güey, está Ronaldinho. Ronaldinho estaba así, hermano, Ronaldinho estaba así. Bueno, así es más que cualquiera, güey. No, 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 no. Le ganó a Nacional de Marcelo Gallardo, el mejor entrenador de la historia de Real Play. Nacional de Marcelo Gallardo. El Nacional de Uruguay estaba Marcelo Gallardo, era su primer equipo. Pero por eso, por su primer equipo, hermano. Pero es Marcelo Gallardo, güey. No, no, o sea, que no es un equipo. Le ganó a... Yo no puedo creer que estamos hablando de Sudamericana, hermano, o sea. Yo también no puedo creer que estamos hablando de esto. No, porque tenemos que hablarlo del domingo. Está vergüenza la Sudamericana. No, no, pero orgulloso, pero estamos hablando de cosas de... Estamos hablando del partido del domingo. Y hablando del partido del domingo, no sé si en el directo se... ¿Puedo transmitir pantalla de una cosa chica? ¿O no se puede? Rapidito, rapidito. Rapidito. Mira esta güeya. Lo mismo decía ella. Si te veis esto... O sea, esto es muy triste. O sea, mis años de YouTube, mira cuánto... Mira. Uno, tres, uno. Cuatro, uno. Tres, uno. Tres, dos. Cuatro, uno. Dos, uno. Uno, uno. O sea, es... Uno, cero. Dos, dos. ¿Y eso? Ah, no. Una ex amiga. Pero... Pero te dais cuenta que... Es tristísimo, güeyón. Es tristísimo. Entonces, yo el 2022 te dije, este año la U sale campeón y rompe la racha. Te lo repito. Este año la U es campeón y rompe la racha en el Monumental. La rompe. Llevan diciendo eso más o menos desde que yo veo fútbol. O sea, ustedes ven este escudo y se cagan, hermano. O sea, seame sincero. Seame sincero. Ustedes... No, cómo no. No, pero... O sea, de que lleven en el Monumental sin ganar casi 23 años. O sea, ¿qué te genera? O sea, un hinchado de la U. O sea, ¿qué le da? De que cada clásico es la oportunidad de hacer historia, po, güeyón. ¿Hacer historia? Porque, o sea, rompemos la racha. Se acaba la maldición, po, güeyón. O sea, para... O sea, ganarle a Colo-Colo para ustedes es hacer historia. No, o sea, en el Monumental es un partido totalmente aparte. Porque son cosas que no tienen sentido. O sea, el 2019 le íbamos a ganar. Pero, puta, porque Dios grande, güeyón. Se le ocurrió a Barroso meter el gol en el último segundo, po, güeyón. En el último segundo. Porque Dios grande nomás, po, güeyón. Tenemos al mejor delantero de los últimos 20 años de la historia del fútbol chileno. Ustedes ganan el frame pareja. O sea, ustedes no digan por dónde, hermano. Ustedes no digan por dónde. Por favor. Por favor, ustedes no me pueden culpar. O sea, mira la diferencia. Colo-Colo cuando se enfrenta contra la U es un trámite. Para usted ganar a Colo-Colo es hacer historia. O sea, ahí se mide la... Pero este domingo es un contexto distinto. ¿Por qué? A ver. Porque el Colo-Colo el miércoles se juega la clasificación a los libertadores. Y no creo que va a poner un equipo titular contra la U. Y si no pone el equipo titular, la U gana. No, mira, mira, mira. Mira, yo te soy sincero y esto sin terminar. Con la camiseta se le gana usted. Ya hablemos en serio. Con la camiseta se le gana usted. Con Ramiro González en cancha se le gana. No, pues bueno. Ramiro González. Ramiro González. Al ponga en el equipo contra el equipo. ¿Lea Fernández? No, Lea Fernández el mejor delantero del fútbol chileno, pues bueno. Y una pregunta. Ajá. En tu equipo para el domingo, ¿quién juega? ¿Castellón o Toseli? No, Castellón, pues bueno. ¿Castellón? Sí, pues bueno. No, o sea, no es como porque yo quiera. Pero yo creo que obvio, pues. Sí, ya como que le ganó a la U. O sea, lo mismo. O sea, por eso te digo. La U tiene buen equipo, pues bueno. Sí, o sea, que juegue uno y otro ataje igual, pues bueno. ¿La U tiene buen equipo? No, tiene buen equipo, pues. O sea, hace harto tiempo que no escuchaba eso. Hace mucho tiempo que no escuchaba eso. O sea, la U, yo creo que hablando en serio, su último gran equipo fue el 2018, pues bueno. Cuando tenía de delanteras a Soteldo, a Arao y a Pinilla, pues bueno. O sea, yo no puedo creer cómo la U perdía ese clásico con, o sea, con Pinilla, que era el mejor delantero chileno de la historia de Europa, weón. Después, obviamente, de Zamorano Salas, pues bueno, obviamente. Pero era el mejor centro delantero de la historia del fútbol chileno de Europa, pues bueno. O sea, no puede ser, pues bueno. O sea, nos metió un hat-trick, una persona, un goleador como me parece, que ya está bien, después de histórico la weá está. ¡Pare, hermano, pare! Su papá prácticamente. Estén en el fraile, ven con la camiseta. O sea, no puede ser que fracasó en México, weón. No, 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 no puede ser, weón, nunca fue en Europa, weón. Con el tema pared, no, con el tema pared, no. Con el tema pared, no. No, ya, perdón, respeto. No, ¿cómo que fracasó en México? ¿Qué estáis hablando? Pero si no hizo nada en México, weón, es como puta... No, estás rindiendo porque quiso volver a colocar uno. ¿Por qué? Porque ama el escudo, ama el escudo. No, la formación de la UPA el domingo, yo creo que obviamente va a jugar Castellón, el mejor arquero del fútbol chileno, después de Cortés. Va a jugar Morales, que es el mejor lateral del fútbol chileno, lejos, más que Bimber. Va a jugar también Saldivia, que es también el mejor central del fútbol chileno hoy en día, después de Falcón. También va a jugar, yo creo que el otro... Bueno, ya, no, no se rían, por favor. Va a jugar, yo creo que va a jugar Calderón. Va a jugar un Masal, que viene de los Higgins, que es un gran lateral, quizás. No tiene quizás un buen centro, pero es mejor que Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez, como estío volado, que solamente es bonito, tipo pulgar. Jugadores que sirven para la polera, para el marketing, para las mujeres que vean los partidos. Todos sabemos eso. Va a jugar Poblete. Va a jugar el mejor mediocampista del fútbol chileno, Marcelo Díaz. El motor de la selección chilena de la generación dorada. También va a jugar... Yo creo que va a jugar Cordero, que bueno, que no se fue a la ODAX. Va a jugar Cordero. Y va a jugar la mejor delantera de hoy en día del fútbol chileno, que es Maxi Guerrero. Que pronto estará en la selección. Agüensemí, no se suban al barco después, porque así la hacían con la joya de Palacio. Porque hoy día Carlitos Palacio es titular en la selección. Pero después va a pasar lo mismo con Maxi Guerrero. Maxi Guerrero, el mejor delantero del fútbol chileno. Bueno, Leandro de la Escoba Fernández. Y, como no podía faltar, el Chorri. El Chorri, el de los goles. ¿Te gusta el Chorri? No, ya, pues, no, 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 pues. El Chorri Palacio fue en delantero. Yo creo que, pucha, quizá se pierde muchos goles, pero, puta, es de lo mejorcito que tiene la U, güey. De lo mejorcito que tiene la U. Porque no creo que juegue Nico Guerra, güey, puta, Nico Guerra está para ir a la U, güey. ¿Qué grande, Nico Guerra? Nico Guerra está para ir contigo al colegio, güey, para hacer esa educación física. Sí, pues, güey. Yo, para mí, en mi opinión, el señor Jorge Almirón va a meter un equipo completamente titular. No creo que Almirón se guarde absolutamente nada contra la U y no creo que a nadie le guste. Yo creo que a ningún corocolino va a querer que se guarde titulares en un superclásico. Así que, para mí, sin ningún tipo de duda, va a ir Cortés en el arco. El mejor arquero del fútbol chileno, pero por lejos el futuro seleccionado nacional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, el mejor arquero. El mejor arquero va a ser titular de la selección chilena. Línea de cuatro con Eric Bimber, el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno, pero de lejos, pero de lejos, de lejos. No se puede comparar con el otro de ese equipito. Dupla central, la mejor dupla central del fútbol chileno, Maximiliano Falcón con el verdadero Saldivia, Alan Saldivia. ¿Qué es eso? El verdadero Saldivia, sí, sí, sí. Lateral derecho para Opaso, sí, va a jugar Opaso porque la vuelta se la pierde, así que va a jugar Opaso. El medio campo, mira, yo creo que el medio campo va a ser Pavés, Vidal y Gil. Pero no, no, yo soy de los que sacaría Gil y metería el bicho pizarro para el superclásico. Porque Leonardo Gil, la verdad, viene con un rendimiento bajísimo en el último partido. Tú jugarías mejor que Gil. Puede ser, puede ser, pero Almirón, si hay algo que le tengo que indicar, es que está recontro enamorado de Leo Gil y no lo saca nunca. Así que Gil va a jugar sí o sí. Va a ser Pavé, Vidal-Gil y arriba va a ir Volado seguramente, con Palacios y Zavala. No sé si Almirón se la juega con Paiva de titular el domingo. Puede ser, puede ser porque ingresó bien en el último partido. ¿Cómo es eso que Paiva titular, Juan? Yo ayer, puta, todo mi amigo Colo Colo le decía, no, Paiva, Paiva te amo, Paiva. Es que mira, Paiva, sinceramente. No, sí, le puso garra de corazón a Jervo, Juan. Le puso garra. Porque lamentablemente en Colo Colo ahora mismo con el tema del 9, todos tenemos la bala muy baja. O sea, ahora cualquier jugador que ponga ganas. Pero es que yo no entiendo por qué Damián no está jugando sobre Volado. Yo leí ayer en cancha que parece que estaba como puta con problemas, de, no sé, tipo, estilo Jordi. No Jordi, pero tipo, no sé, que... Estaban diciendo por ahí que había faltado un par de... Que se taimó, una hueá así, una hueá así. Y que no había cumplido como una rutina que le habían pedido cuando viajó a Italia, pero después lo desmintieron. Entonces, sinceramente para mí es decisión técnica. Porque a Almirón no le gusta el estilo de Damián Pizarro y no le tiene confianza. Y además los partidos que ha jugado no ha rendido. No ha rendido, es una realidad. Y además también un factor importante por el cual se vio perjudicado Damián Pizarro fue porque se perdió la primera temporada con Colo-Colo. Se la perdió, estuvo en el Preolímpico. Y ahí varios jugadores le ganaron la pulseada. Pero mira, aquí ponen Paiva al segundo tiempo. Tiene que ir titular Paiva. Puede ser, pero... Es que Paiva, mira, Paiva entró bien en el partido. De hecho cambió para mí el partido Paiva, pero me sigue sin convencer a mí. Me falta, me falta. ¿Falta el gol? Necesito un nuevo... A mí me convence un nuevo que haga goles, güey, ¿no? Que se distingue con los compañeros. O sea, yo necesito que haga goles, güey. Quiero ahora, ya que dijiste tu formación de la U, yo dije mi formación de Colo-Colo, quiero hacer un uno por uno comparando posición por posición para ver quién es mejor. Qué tiene mejor plantel para el partido del domingo. Vamos a arrancar. No creo que sea necesario, güey. Si la olla es mejor que... No, no, no. No se ha mitómano. No se ha mitómano. Chucho mitómano. No puede ser, ya. Vamos entre Castellón y Cortés. Aquí en comparación, ¿no? Sí, no, Cortés, puta. Puta, yo te voy a... Puta, esto va a ser un impacto total quizás para la gente, puta. Yo te voy a decir, digo, partidario de Bravo en la selección, güey. Puta, yo... Puta, es que no puedo decir que me lo no a Bravo, güey. O sea, si Bravo está bien y jugando en el Betis, yo, puta. Me tapo así y lo pongo así, güey, de titular, güey. No, eso no. ¿Está vio mal eso? No, pero de titular, de titular, de titular, de titular de una Bravo, güey. No, yo soy partidario de Cortés. No, me imagino, güey, sí, por sí. Yo no quiero un montón a Bravo, yo quiero que vuelva Colo-Colo todo, pero para mí su época en la selección ya llegó a su fin. Pero entre Cortés y Castellón, o sea, no hay comparación. No, no hay comparación. Es bueno el Indio, güey. Es muy bueno, sí. Ya está en su momento de puta de jerarquía máxima de mejor momento, güey. Porque quizás cuando llegó Colo-Colo, puta, era chico. No, no chico, pero puta. Tenís 23 años, estás llegando a Colo-Colo de Iquique, güey, que puta de Iquique. Iquique, pero puta, es distinto llegar a Colo-Colo, güey. ¿Y qué es que le va a ganar a la U este año? ¿Y qué es que le va a ganar a la U este año? No, güey. Y después va a sacar clip. ¿Y qué es que le va a ganar a la U? Sí, 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 sí. ¿Quién es el zurdo ahí en Colo-Colo? ¿Es Saldivia o Falcón? Central, zurdo. Te pillé. Central, por izquierda, juega Falcón. Entonces deberíamos comparar a Saldivia con Falcón. Saldivia con Falcón, dale, dale. Saldivia con Falcón. Aquí tampoco hay dúo, ¿no? No, puta, ya está bien, pues, güey, ya, sí. Es tú, ya, Falcón, sí, Falcón. Digo, Falcón, pero por lejos, o sea, Saldivia, Saldivia. O sea, pero Saldivia es topo, güey. El suplente, el suplente, el suplente de Falcón, o sea, por favor. No, o sea, Saldivia en Colo-Colo sería el tercer Central, pues, güey. Tercero, yo diría que el quinto. No, o sea, el Dani es bueno también, pues, güey, y puta amor también es bueno, pero siento que Saldivia, o sea, si tú eras en Colo-Colo sería el tercero. Lo están probando igual la Dani Gutiérrez más por izquierdas o sí, pero por la T de el izquierdo, pero igual se manda un buen partido contra Huachibato. Bueno, ¿cuál era la otra ya? Entre Alan Saldivia y el otro central de la U sería... Calderón. No, ya, pero no hay... Ya, pero, güey, puta. En serio, pero no se rían, pues, güey, puta, esta güey se después la hacía tiktok marahuear, pues, puta, pero sí, puta, la U... Colo-Colo ya está bien que por nombre tenga mejores nombres que la U, si quieres, ya terminemos la güey hasta acá del 11, del 1x1, pero ya el partido el domingo... No, no, seguimos, hasta el fin. No, Andoni, no, Andoni, no, Andoni. No, no voy a abandonar, no tiraré el cable, no tiraré el cable. Latre al izquierdo, Eric Wimber o Marcelo el Chelo Morales. ¿Qué vas a hacer tú, Pino? Chelo, chelo, po. ¿Qué vas a hacer, Latvia? No, Chelo, Chelo. Me quedo con el Chelo. Sí, yo me quedo con el Chelo. No, es que yo el Chelo lo banco, yo el Chelo lo conozco de así, y, puta, no lo puedo no bancar, po, güey. Puta, si tú me preguntes cuál es por la sub-20 de que fracasó el año pasado, puta, son mis debiliados, güey, yo creo que es la generación que me ha seguido. No, pero ya, hablando en serio, no podés decir que Chelo Morales es más que Bimber, por favor, es una falta de respeto. Bimber es mejor que el izquierdo del fútbol chileno. O sea, seriamente, sí, sí, ya seriamente, sí. Lateral derecho, el Tortopaso y en la U sería... Ormazábal. Ya, pero Paso, puta, Paso es de Wander, puh, güey. Eberton es más grande que Wander. No, 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 para mí Wander es más grande, Bimberton. Y ahora vamos a la mitad de la cancha. 5 de 5, puta la wea, ya. Marcelo Díaz. Pues te va, Pabés. Sí que es cierto, lo vi algo. Nada va a decir eso, pero... No, Marcelo Díaz, po, bueno, esta no te la puedo bancar. No me la podéis no bancar, po, bueno. Ya está bien que Pabés subió el nivel, puto, el año pasado era mi abuelito, po, bueno, pero... Pero Marcelo Díaz, po, bueno. Marcelo Díaz, puta... Puta es crack, po, bueno. Un jugar distinto, quizás no es rabio, pero, puta, corre, corre a cualquiera, po, bueno. Ya, perdón, perdón, pero... Qué linda frase, ¿no? Pero, pero, mira, no lo voy a nombrar a ese señor. Hasta lo tengo bloqueado en Interam y todo, el chat es testigo. Pero por carrera es mejor que este ámpares. O sea, por actualidad... Para mí no, pero... Lo dijo, señores, lo dijo. Marcelo Díaz es más que Pabés, lo dijo. Puta madre. Este Pabés es más que Marcelo Díaz, ¿eh? Sí. No, ya, 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 démosle el punto, ya. Una que ganen, güey. Una que ganen. Mira, a ver, yo creo que, mira, en este partido va a jugar Leonardo Gil para mí. Para mí, Almirón va a poner a Leonardo Gil, así que, entre Leo Gil. Yo siento que va a guardar, güey, pero... Puta... Eh, puta, depende, po, güey. Gil juega por izquierda, por derecha y por izquierda, ¿sabes tú? ¿Me da la pista por izquierda? Por izquierda, sí, sí. Con polete. A mí Gil no me gusta en lo absoluto, eh, o sea... Pero tú eres hater de Gil, ¿o no? No. Así, fuera de meme. O sea, sinceramente, nunca he sido... Yo no soy hater de ningún futbolista, pero... Yo cuando digo que un jugador está jugando mal, yo lo digo. O sea, yo no tengo problema en decir Gil no está a la altura. Y Gil hace muchos años que viene demostrando que... Le pueden ganar el puesto perfectamente. Pero aún así, yo creo que... No, yo creo que sí. Es más que polete. Es más que polete. Si te lo compás con el bicho pizarro y no tienen por dónde. Artur Etaz Movidal Pardo, el mejor chileno de la historia, sin ningún tipo de duda. El segundo mejor, sí. ¿Comparado con quién en tu equipo? Primero. ¿Comparado con quién? Alex es mejor. Renato Corcero. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cuánto vamos en total? A ver, digamos, 5-6, 5-1. 6-6, 6-1 sería 7-1. Vale, vale. Vamos arriba. 7-1. Arriba. ¿Lea Fernández o Marco Polao? O sea, un jugador que vive por un gol y por ser rico no puede ser futbolista, po' güeyón. David Beckham era rico pero era bueno, po' güeyón. Puta, es muy... Muy el RGB en mi comentario. O sea, LGTB, per... Puta. Pero, eh... No, perdón, pia, ya. Borren esta, borren esta, güeya. Puta la, güeya. Puta la, güeya. Ya, ya. O sea, no puede... Puta, el chat, güeyón. Puta, el chat. Puta, voy a hacer que te baneen el canal, güey. No, 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 no me baneen. Esto lo dejo para los suscriptores después y no pasa nada. Eh, no, no, pero lea, po' güeyón, lea. No, puta, volado. Puta, quizás ya está bien que ha mejorado con los años horribles que venía. Pero, puta, lea, po' güeyón. Lea está jugando la raja. No, po' güeyón, es serio, po' güeyón. Cuando me pongáis a comparar a Carlos Palacios o cualquiera, ya digo Carlitos, po' güeyón. No, 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 no. Si me refiero a que, no, que volado, o sea, tampoco es que haya mejorado. Para mí sigue siendo lo mismo que antes. Le metí un gol a Godel Cruz, pero sigue mostrando que no está a la altura. O sea, Lea Fernández, aquí, ni un objetivo. Lea Fernández diez veces más que Marcos Volajón. Es así. Eso es un facto. Totalmente, po' güeyón. Ahora, uy, esta va a estar buena, eh. ¿Maxi Guerrero o Cristian Zavala? Una pregunta que me duele, porque los dos van a ser jugadores de la selección este año. Uno que viene de Melipilla y otro de La Serena. Dos lindas ciudades. Pero con el dolor de mi alma, Cristian Zavala. No, Zavala, puta, es un jugador puta bueno, po' güeyón. Puta, yo a Guerrero lo amo, po' güeyón. Es como, puta, qué bueno que lleva la U. Es los mejores jugadores que han llegado, porque sé que tiene mucho potencial. Pero Zavala, puta, es crack, po' güeyón. Puta, Zavala. Yo no sé cómo el año pasado se fue a Curicó, po' güeyón. Se lo cagaron a Zavala, po' güeyón. Esto es culpa de Quintero. Apoyaste a un abusador. No, 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 ya, ya, ya. Pero, puta, Zavala, po' güeyón. Si Zavala es bueno. Yo creo que Zavala va a admirar la selección, po' güeyón. Mira. No sé si el chat me lo banque, pero, puta. Mátenme en el chat. Mátenme todos. Pero a mí... Güeyón, alguien en el chat me puso. Tú eres de la U del colo, con razón te hueón. Pero si estoy siendo objetivo, po' güeyón. Si, puta, Guerrero es bueno, po' güeyón. Pero, puta, el otro día no vieron el partido de Zavala contra Godoy Cruz, güeyón. O sea, tenía de cachorro a Galdame. Ya está bien que Galdame sea, puta. ¡Hijo de puta, Galdame! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, Galdame! ¡Muerto! Está bien que Galdame es lo mejor que se hace a la Martina, su hermana, po', güeyón. Pero, puta. ¡No! Pero, güeyón, pero seamos serios, po', güeyón. ¿Sabés qué te voy a decir yo? ¿Qué? ¿Sabés qué te voy a decir yo? Que a mí me gusta más Maxi Guerrero que Cristian Zavala. Yo no soy fan de Cristian Zavala, te lo juro. ¿Te gusta más quién? Maxi Guerrero que Zavala. Sí. Yo no soy muy partidario de Zavala. Traidor, new madre, traidor, ya, 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 ya. Hasta yo encuentro que fue traidor esa weá, po', güeyón. Terminé el stream. Terminé el stream. Acaba romper mi televisión al frente de mi hijo. Es que, mira, Zavala, para mí, lo sobrevalora mucho. No es tan bueno como la gente dice. Ahora está jugando bien, todo lo que quiera, pero... Tampoco es un jugador que sea la gran cosa y que para mí sea para la selección. Es un jugador que ahora mismo está jugando bien, que tiene buen desborde, que tiene grandes características, pero no le falta para mí, para mí le falta. Yo no soy fanático en lo absoluto de Zavala. Y a mí Maxi Guerrero me ha sorprendido bastante en la Ullo. Yo pensé que en la Ullo se iba a ir a la chucha, para mí, o sea, para mí no le tenía mucha fe. Puta, yo lo veía como fichaje de Felicevic, güeyón. Es que, mira, es de Felicevic, pero... También, pero... Pero, puta, son esos fichajes Felicevic que, puta, no hacen ni una weá, güeyón. En cambio, este weón llegó y, puta, está haciendo goles, güeyón. El otro día cuando lo vi en Coquimbo, en vivo, puta, jugar el extraordinario, güeyón. Está bien que pueda contra la Gato, pero es bueno, güeyón. Maxi Guerrero, Colo-Colo, no me quejo. Maxi Guerrero, Colo-Colo, no... No, pero él es de la U, güeyón. Yo tengo... Puta, tengo gente en la Serena y Maxi es de la U, güeyón. Maxi es de la U. Y para ir finalizando... ¿Carlos Palacios o el Chorri Palacios? Carlos Palacios. Carlos Palacios, no hay duda, ¿no? No, pero sí, Carlitos Palacios. Carlitos Palacios titulares la selección hoy en día, puh, güeyón. Y el chat no me puede decir que no, puh, güeyón. O sea, cuando estemos jugando con Francia en Marsella, güeyón, contra Mbappé. O sea, va a estar jugando la joya Palacios, puh, güeyón. Son factos, son factos. No, pero ya, pero... Pero seamos... Palacios, Palacios. Pero seamos serios, puh, güeyón. Sí, puta, Palacios es un mejor jugador del torneo, puh, güeyón. Chorri ya está bien y el otro día hizo un gol contra la U, Dax. Después de Arturo Vidal. No, Vidal no es ni top 5 todavía, puh, güeyón. Sí, yo todavía no creo que vemos la mejor versión de Vidal en Colo-Colo. Pero sí, yo creo que Palacios... Dije todavía, ¿no, güeyón? Puta la weá, güeyón. Hola, cabros. Soy sobre coste. No es ser respetuoso con Arturo Vidal. Pero todavía no está en su mejor versión, puh, güeyón. Puta, todavía está medio tocado todavía, puh, güeyón. Fuera del meme. Yo siento que... Puta, si tú escuchas que estás jugando bien, yo siento que ese güeyón podría jugar aún más, puh, güey. Sí, sí, eso no hay duda, pero Arturo Vidal juega bien, juega mal. Más que todos, más que todos, güey. Puta, ya que estás hablando de esa weá. Ya que estás hablando de eso. Tú, si tuvieras una relación con una mujer, te gustaría que fuera de Colo-Colo de la U. La verdad. O sea, obviamente decís de Colo-Colo, pero... ¿No te calienta un poco esa del otro equipo, güeyón? Perdón. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Yo respondo, yo respondo, yo respondo. Me encantaría que fuera de Colo-Colo, pero si es de la U, también me calienta, me llama la atención, la verdad. A mí me calienta que sea de Colo-Colo, güeyón. Ella que sea Johnny Herrera y yo este de Amparo. ¡No, güeyón! ¡Oh! Le va... Ah, quedó... Predicción. Predicción. Antes de que le vayas. Deja tus redes sociales y di una predicción. El domingo, Universidad de Chile romperá la racha. Universidad de Chile dejará de sufrir ante Colo-Colo en el Estadio Monumental. Universidad de Chile le ganará a Colo-Colo, sí, a Colo-Colo. Dos a uno. Con gol de Leandro Fernández. Luegamente lo empatará Vidal. Vidal hará un gol de penal al ángulo. Se peleará con Marcelo Díaz. Se pescará la combo. El partido se va a suspender. Se meterán los hichas de Colo-Colo. Balazos, bengalas. Se reanudará el partido después de media hora. Y en la última a jugar el partido, va a ser un gol. Maxi Guerrero. Con asistencia de Nico Guerra. Maxi Guerrero se va a sacar la bolera. Va a hacer la aceleración de Bellingham. Frente a la barra de Colo-Colo. Frente a la garra blanca. El partido se termina. Va a estar ahí a acampar. Muy 2014. La gente, no sé por qué se ríe. ¿Cómo sueñan los hinchas de la UE? ¿Cómo sueñan los hinchas? Y después de eso, a Maxi Guerrero lo van a llamar a la selección. Y se va a generar una nueva rivalidad. Entre Maxi Guerrero. Y... Puta, que contero no tiene Colo-Colo. Puta, quería inventarme una regala. Tipo, parejo en Herrera. Bueno, en una sacada de contexto, pero... Y así Vicente Pizarro. Es como el más peor del mundo. Entonces no puedo decir que ese guión va a ser como una pelea, pero... Y después despertai. Despertai y empieza el partido lingo. Y todo, guan. ¿Sí o no? Oye, God, se lo lento. Te hacen mal, pone. Puta, es que no sé decirme así o no. Porque puta, en una veo más cachetón y en otra no, guan. Pero puta... Y despertó. Y despertó. Oye, God. Suena la alarma. No, ya, no. ¿No se tomaste? Yo es que he tomado hace mucho tiempo, mi gente. No, no, no. Bien, 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 bien. Pero el 2026 volverán a ser 25. Qué lindo. Puta, que 1-1, ni que 2-1, ni gol de Maxi Guerrero. El domingo, papá, va a sacar chapa de campeón, el futuro campeón del fútbol chileno, el futuro campeón de Copa Libertadores de 2024. Colo Colo gana 4-0 el día domingo. 4-0. Aquí están las pastillas, por si la necesitas. 4-0. Acá hay una, hay otra para el chat también. No, ya, ya, ya. Dos goles de Arturo Vidal, uno de Carlitos de la Joya Palacios y otro del verdadero Alan Saldivia. Del verdadero Saldivia. Así nomás. Señor Supercoce, un gustazo, como siempre, debatí con usted. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Para mi gente de YouTube, vayan a seguirlo en todas sus redes sociales, síganme a mí, síganme en Twitch, suscríbanse al canal que es completamente de a ti. Bueno, compita, saluda, manito, aguante siempre. El domingo va a ser otro baile de papá. Aguérense de mí lo que dije al principio, el sueño, güey. Estás en un clásico muy 2014, güey. ¿Va a ir un gol en el último minuto? De Colo-Colo, sí, 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 de Colo-Colo. No, gracias Lucas por invitarme, puta, lo que dije al principio, ojalá sigáis creciendo con tu canal, porque estáis creciendo mucho y de verdad que me alegro que te estés saliendo todo bien. Y puta, gracias por invitarme, porque como tú sabes que puta, cualquier de estas cosas siempre te apaña. Así que, gracias por invitarme y suscríbanse a su canal. ¡Gracias!